Bien, bueno, a ver qué nos dice. Ayúdame un poquito si se puede con el tema de las cuentas y demás, como siempre digo. ¿Qué dice? A ver, la ley de guarda, por favor. Sí. Una empresa dedicada a la venta de pasta dentrífica obtiene la forma de la demanda de su producto fijando diferentes precios y en cuatro periodos de tiempo sucesivos. De este modo, haya que las producciones necesarias son. Y da el precio por tubos, en precio en pesetas por tubo, 9, 12, 15, 18, y la producción en tubos por semana, 1.030, 900, 795 y 715. Trácese, eligiendo escalas convenientes, la curva del ingreso total para estas producciones. Demuéstrese que el ingreso total se puede tomar aproximadamente como una función lineal de la producción. Deduzca, dedúzcase la ley de la demanda. Bien. Completo. Bueno. Nombre, apellido, firma, DNI. Sí, seguro. ¿Qué vas? Ahí. ¿Me anclo? Bien. Perfecto. Bueno. Acá dice, una empresa dedicada a la venta de pasta dentrífica tiene la forma de la demanda de su producto fijando diferentes precios en cuatro periodos de tiempo sucesivos. De este modo, haya que las producciones necesarias son. Bien. Trácese, eligiendo escalas convenientes, la curva del ingreso total para estas producciones. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Qué les dio cuando quisieron trazar? Una parábola. O sea, con los puntos no se pudo encontrar una parábola. O sea, la fórmula de la parábola, digamos. Bien. Ahora, vamos a hacer un poquito de trampa. Dice, trácese eligiendo escalas convenientes de la curva del ingreso total para estas producciones. ¿Está bien? Demuéstrase que el ingreso total puede tomar aproximadamente como una función lineal. ¿Entendido? Si yo tengo una función lineal en el texto, en la página... ¿Usted tiene en el texto? Sí. En la clase está. En el texto dice, más o menos, en la página... Ya les digo qué página. No, no tiene función de ingreso. Bien. Entonces. Vamos a la página número 5. No sé si en este texto está la número 5. De la conversión que yo hice. Van a tener un montón de funciones de demanda. ¿Puede ser o no en la página 5? ¿O es otro PDF que armé? Por eso pregunto. No. La página 5 no está. Y la curva de demanda... ¿Esto la ven? ¿En la página 5? No. No, está en la del PDF en la página 8, eso me parece. Ojo que esta es la de ingreso. La de demanda, no de la de costo. Ahí está, la página 8. ¿Eh? Página 8 en el PDF. ¿X y P tienen? En la página 8 yo tengo esto. No, el anterior que mostró es el que tenemos que hacer. Listo, listo, listo. Bueno. Si es esta. Acá tienen ejemplos particulares de funciones de demanda que se sugieren. ¿Está bien? Entre ellos tenemos la homográfica, que es la que... Acá está. ¿La ven? Sí. Después tenemos la lineal. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, entonces... Dice que... La función ingreso es una función lineal. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Acá dice que sí. Entonces... Si es lineal... Por ejemplo, si fuese... R igual... AX más B... Por ejemplo... Si yo divido todo por X... Para encontrar... P... Hago así. P es igual a R sobre X... Ahora sí. ¿Qué va a pasar aquí? Me queda que... La función es... Una homográfica. Sin desplazamiento, por una homográfica. ¿Me siguen? Sí. P. Es R sobre X. Por eso es importante saber todo. ¿Qué era ingreso? Ingreso era... X por P. X por P. Y el PJP me queda que es R sobre X. Si R es una función lineal... Por ejemplo... AX más B... Si lo divido por X... Me queda... Ah... Y así es yo la función. Claro. Entonces... ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Se entiende más o menos? Son estrategias de resolución. Para eso tenés que tener bien en claro... Los tipos de funciones que hay. Entonces... Miguel, ¿te puedo cortar un ratito? El año pasado... Lo que hicimos fue calcular la función lineal... Vieron que nos dan el precio a... Listo. No dije nada. Bien. Entonces... Para estimar... Entonces... Ahora... Si a mí me dicen... Esto igual no verifica, me parece, ¿no? El 5 a 3 no verifica, ¿no? Para todos los puntos... Porque dice... Es aproximadamente una función lineal. Entonces... No verifica, pero igual... No importa. ¿Nosotros cambiamos valores o usamos esos valores? ¿Guada? ¿Cómo, Miguel? ¿Usamos esos valores? Sí. Habíamos usado los que dan ahí, sí. Bien. Entonces... Tengo P... X... Y R. Entonces... Tengo 9... Y 1030. ¿Voy bien o no? Sí. Bien. Después tengo... 12... Y... 900. 900. 15... Y 795. Sí. ¿Qué más? 18... Y 715. ¿715? 15. Bien. Es importante para destacar esto... Con el tema de modelización también. Saber que en la realidad... Lo que obtenemos siempre son nubes de puntos. No hay una modelización exacta. ¿Entienden o no? Y uno trata de acomodar. Eso lo habrán visto en estadística. ¿Llegaron a ver regresión lineal? ¿En estadística no vieron regresión lineal? Ah, bien. Bueno. Yo recuerdo que no, profe. Porque uno qué hace. Digamos... Ustedes imagínense. Por ejemplo, uno hace un estudio y va obteniendo una nube de puntos. ¿Entienden o no? Ah, sí, sí. Lo vimos. Lo vimos. Entonces, después lo que querés tratar de hacer es llevar todo eso a qué? A una recta que modelice esa nube de puntos. ¿Se va entendiendo o no? Sí. Sí. Y bueno, ahí eso es regresión lineal. Bueno. La idea de una regresión tiene que ver con esto. En realidad, en la vida cotidiana no es todo muy lineal o todo homográfico o todo cuadrático. ¿Entienden o no? Entonces, uno trata de modelizar. Bueno. Entonces, por eso nos dice acá. Traces eligiendo escala conveniente la curva de ingreso total para estas producciones. Lo que habría que hacer primero es usar escalas y ustedes tracen los puntos. ¿Entendido? ¿Entendido? Bien. Entonces. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a encontrar R. ¿Cómo hago para calcular R? X por P. X por P. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me da R acá? ¿Cuánto me da R acá? ¿Cuánto me da R acá? 9 por 1.030, gente. Vamos. 9.220. Bien. Vayan haciendo eso. Después, ¿qué van a hacer con eso? Cuando van completando todo, se supone que R es lineal, ¿o no? Perdón. 9.270, no 20. Ahora sí. Ahora sí. ¿70? Bien. Sí, sí. Bueno. Calculen todo esto. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque ya no me está quedando mucho tiempo. Sí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Dice. La curva de ingreso total para estas producciones. Demuéstrese que el ingreso total se puede tomar aproximadamente como una función lineal. Entonces, como a mí me está diciendo el problema, que el ingreso va a ser una función lineal, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tomar X y tomar R, otro X y otro R, o este y este, o este y este. Está por la pendiente. ¿Armar una qué? ¿Armar una qué? Una... La recta. La recta. La recta que falla por dos puntos. Claro. Como es aproximado, seguramente no se va a verificar esto. ¿Entienden o no? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a verificar. Que si hago con esta pareja y esta pareja, seguramente me va a dar distinto a esta pareja. Muy parecido. Me va a dar muy parecido. Muy cerquita uno del otro. ¿Eh? Profe. Muy cerquita uno del otro, pero no va a dar... No te va a dar... Claro, te va a dar como diferentes funciones lineales. Claro. Profe. Yo lo que hice fue tomar los pares sin el R, ¿no? 9 y 12 con sus respectivos puntos y sacar una expresión. Después 12 y 15, otra expresión y así. Y todas las expresiones me dieron la misma pendiente casi. ¿Se refiere a eso más o menos lo que hay que hacer? No. A ver, ¿entre quién y quién? Entre, por ejemplo, 9.030 y 12.900. Me dio una expresión. Entre 12.900, 15.795, otra expresión. No, pero... Está mal porque a vos te está diciendo que R es lineal. Sí, sí, no, no. Pero preguntaba si más o menos... Ahora lo que vamos a hacer apunta a eso. Con el R. Claro. Eso sí. Claro. Eso es. Sí. Entonces, ahora, ¿por qué hago esto? Porque me dice el problema que R es lineal. Dice, demuéstrense que el ingreso total se puede tomar aproximadamente como una función lineal de la producción. ¿Entendés? Entonces, el problema me está diciendo que R es lineal. Entonces, yo tengo que considerar que esto, o esto, o así, van a ser parejas de puntos que me van a poder determinar una recta. Pero como supuestamente esto debe ser una nube de puntos, no te va a dar exactamente. No va a verificar. Yo en un problema, si les tomo algo así, se lo doy que verifica. ¿Entienden o no? Yo me tomo el trabajo de que verifique. Hago esto, esto, esto y esto. Y el tercer punto va a verificar todo, digamos. ¿Entienden? Sí. En este caso no verifica, me parece. Bueno. Entonces. Bien. Eso es lo que van a tener que hacer. Van a encontrar entonces la función lineal. Si quieren, nos ponemos todos de acuerdo y lo hacemos con esta pareja para que a todos nos dé lo mismo. ¿Con esta pareja les parece? Con los extremos mejor. Lo hacemos con los extremos. Para ser exacto. Sería así. Me quedó horrible. Este y este vamos a hacer. Sería. Hagan entre el punto P con coordenadas de X. 1030 y de R. 9.270. Y el otro Q con coordenadas 715 para X. Y se las debo en R. Habría que hacer 18 por 715. ¿Cuánto sería? 12.870. 12.870. Sí. Bueno. Listo. Hagan la ecuación de la recta que pasa por P y Q y ya. Y nos ponemos todos de acuerdo. Después de ahí. Dice. Dedúzcase la ley de demanda. Una vez que yo tengo la función lineal que pasa por estos dos puntos. ¿Qué tendría que hacer ahí? Si es R. Voy a tener. Un ingreso que va a ser R de X. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Qué tendría que hacer para encontrar la función demanda? Dice. Para encontrar P. Tendría que hacer R de X sobre qué? Sobre X. Dice. Dice. Y ahí tendría la función demanda. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Y ahí estarían resolviendo eso. Entonces, ¿qué quedaría hacer? ¿Se entendió la estrategia de acá, no? Sí. A veces puede pasar al revés. Puede pasar que les dé la de ingreso. X y R. Y tengan que encontrar qué. Por ejemplo, digo. Y por ahí les digo. No encuentran. Y no se dan cuenta que no verifica acá. Y quizás si divido R sobre X y me da P. Puedo tener la función lineal de quién? De la demanda. Porque la demanda puede ser lineal. Pero tiene que ser cómo? Decreciente. Decreciente. ¿Entendido? Así que puede pasar al revés también. Que yo les dé R y X. Lo que sería el ingreso. Y tengan que encontrar la demanda. A partir de ello. Ya les mostré esta estrategia de multiplicar. Ahora, si yo tendría que encontrar P. Tendría que dividir. ¿Entienden? Si les doy esto. Tendría que hacer R dividido a X. Y encontraría P. ¿Te acuerdas? Sí. Bien. Bueno. Y ahí estaría terminado. Después, ¿qué nos quedaría? Aguada. ¿Cuál sería el último? Pero ya estamos en horario, Guaya. Y nos queda el 5.4 y el 5.7. Eran los dos que quedaban para hacer, digamos. Bueno. Traten de ir haciendo lo que se pueda. Lo bueno de eso es que son todos después ya genéricos. Con letras. Así que está bueno también jugar un poco con todo eso. Va a costar un poco, ¿eh? Cuesta un poco. No bajonearse. Pero la idea también es que tengan un desafío de que a nivel cuenta ya hicimos algo lindo, divertido, con numeritos, que salía todo. ¿Está? Ahora vamos con algo un poco más elaborado, más algebraico también. ¿Listo? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿También lo va a dar? Sí, ya estamos. Bien. El día martes, ¿ustedes tienen conversión el martes que viene? No todavía, ¿no? ¿O sí? Nos dijo del lunes. No, todavía no. No, no, lunes. Bueno, tenemos clases normalmente por Zoom, entonces, el martes que viene. Y el otro jueves tendríamos presencial. Pero, ¿dónde irá? De didáctica de 6 a 8. Solo didáctica. Cualquier cosa, escribime, Carolina. O Juan, para el tema de confirmar bien, porque primero me tiene que dar el ok Carolina. ¿Entendés? Bueno. Porque creo que tiene que... ¿Le recuerdo mañana? ¿Eh? Le mando mañana para... Mandame mensaje de mañana. Dale, dale. Y vamos coordinando. ¿Listo? Bueno. Igual también tendría que avisarle a la profesora que sigue también. Tendría que coordinar, ¿no? Porque no vamos a estar para esa clase. Claro. Si vamos a ir presencial. Sí, sí, sí. Por eso tengo que pedir el permiso primero. Ok. ¿Está? Por eso no te lo quiero confirmar. Perfecto. Pido el permiso y ahí veo. Usted tiene un acoso, ¿no? A... A Yamila. A Yamila. A Yamila. Bueno. Bueno, listo entonces. Listo, profe. Bueno, profe. Gracias. Chau, chicos. Chau, Guada. Chau, Guada. Chau, Guada. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.